Papi, ¿qué tú haces cerca de mi casa? Tú estás loco, no sé, dime qué te pasa Claro que nos vamos a ver Pero tienes que esperarme Deja de ignorarme Y verás que muy bien voy a portarme Cuando quieras llamarme Ojalá no sea muy tarde Ojalá, tú sabes que te quiero mucho Y te aprovechas de eso Y me tienes aquí muriendo Por arrancarte un beso, ya Sé que tú me quieres mucho Papi, no digas eso Pero cuando el celular me escucho Te pones súper intenso Sé ni cómo hablar Porque siempre al final Haces todo lo que venga en gana Y eres intensidad Que me tiene al borde de un colapso Soy muy directa y a veces me paso No quiero ser gracia de ningún payaso De aquí cualquiera no muerde un pedazo Pero es que yo Aún no entiendo esta relación Pero es que tú Aún no captas la situación Ojalá, tú sabes que te quiero mucho Y te aprovechas de eso Y me tienes aquí muriendo Por arrancarte un beso, ya Sé que tú me quieres mucho Papi, no digas eso Pero cuando el celular lo escucho Te pones súper intenso Me pongo así porque te quiero Y para serte sincero Tú haces randas de bola afuera Y pareciera que yo tengo un corazón de acero Pero tú me encantas, lo juro Y desde que te operaste La cierva contigo no pudo Pero a las cuatro te dejo en casa pa'l ayuno Te espero aquí Pero yo estoy ocupada ¿Y más hasta cuándo? Tú tienes que esperar Tengo nueva ciencia Y vas a notar diferencia Ey, recuerdas aquella vez Que te dije hola peladita Acompañado con sesh Te chateo y no me lees Y cuando lo haces mandas caritas Que no me crees pero Ya te tengo medida Nota de voz, oh, eso es caída Ganchito azul, te tengo aburrida Ya me voy pero mándame una foto atrevida Y yo, aún no entiendo esta relación Pero es que tú, aún no caigas la situación Oh, 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 guial Tú sabes que te quiero mucho Y te aprovechas de eso Y me tienes aquí muriendo Por arrancarte un beso, guial Sé que tú me quieres mucho Papi, no digas eso Pero cuando el celular lo escucho Te pone súper intenso Es un yurí La cuchita Oye, cuchita El necio, vencio, cansa, ¿oíste? Para que esté clarita Panamá Music DPMG Me da ahí tu actor y corp Pero cuando se inviertan los papeles Chazo Yo conoceré a quién va a ser intenso después Yo Pirates Interesante mi marca K4G John el Divertido 85 Aníbal Yeah Música 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 ¡Gracias!